¡Suscríbete al canal! 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 Después de avanzar nos toparemos con esta especie de slimes mamones, que por cierto están muy enojados con nosotros, y con los cuales posiblemente vas a intentar dialogar pacíficamente, pero en muy poco tiempo te darás cuenta que no son amigables y tendrás que hacerles... ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces, llegado a... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora toca viajar a una zona llamada Tolón en Ruinas Una zona que posee pájaros que corren Más drones y cuervos contaminados Que por cierto, pegan como si les debieras La función de esta zona es ser un elevador Que nos lleve hasta el castillo donde vive el segundo jefe Así es, el cabrón tiene un chingo de barro El hijo de su puta madre vive en un castillo que está flotando en el cielo La neta está muy chido Pero para eso, para llegar hasta él Hay que activarlo, hay que activar ese maldito elevador Para lo cual necesitamos accionar estos pilares Y aunque ya podríamos accionarlos E irnos a los madrasas contra el jefe Nos estamos olvidando de una zona sumamente importante Que está aquí abajo Hablamos de los dominios de la rana Un lugar que huele a coladera Y está hasta el tope de ranas que tienen piercings Que llegan y te jalan de tacuchilla y te hacen ¡sa, sa, sa! Pero no te preocupes Porque este lugar resguarda una herramienta muy pero muy útil Hablamos del orbe gancho El problema es que está rodeado de enemigos Pero bueno, ni modos Júntate de granadas, llénate de pociones Aviéntate una persinada Y vámonos recio Ya con el orbe gancho Es hora de usar el elevador Recién entrando a la house Descubriremos que se trata de una biblioteca Que por cierto Todos los lures son gigantes, ¿no? Y avanzaremos subiendo la torre Y en la cima nos espera una especie de taller Donde además de hojas del manual Descubriremos que el jefe Es una especie de inventor Cuando subimos Pareciera que este ya nos esperaba Pues no tardó ni dos segundos en atacar Y entonces Como no podía ser de otra manera Se arma la remamaramba Con un poco de esfuerzo y control Sobre los ataques Lo derrotaremos Y así conseguiremos La llave roja Y romperemos El segundo sello Pero si hasta ahora se ve complicado Pues prepárate Porque la tercera llave Realmente nos pondrá a prueba Para empezar Hay que viajar a través de la montaña Hasta llegar a la cantera La cual está llena de... Lobos Creo que son lobos Que saben usar armas No es broma Saben usar armas Ese cabrón trae un sniper Y ese güey avienta granadas La verdad es que loco Pero espérate amigo Porque además Toda la zona está contaminada Por esta especie de Radiación morada La cual quita vida progresivamente Y además te pone bien fea la pantalla Después de atravesar la cantera Entraremos al Sigurad En donde tienen estas... Cosas Y donde parece que las guardan Y luego... Espera No las están guardando Las están encerrando Aquí es donde fabrican Los artefactos raros Y si nos seguimos adentrando En esta zona Se va poniendo muy raro Y también muy difícil Pero no te preocupes Porque cuando menos te lo esperes Habrás llegado al final del camino Y estarás de frente A tu último jefe La jefa Bueno no me acuerdo si se llama así La verdad Sorry no me acuerdo como se llama Y créeme que esta vieja de aquí Es el combate que más sufrí De todo tu Se mueve raro Esquiva balas Tira patadas Tira ondas de choque Y trae una fusión Así es Una fusca como la de Winniepoo Mi recomendación es que combatas Fuego con fuego Y también usas una fusca Para responder O bueno así lo hice yo Tras balasciar a la jefa Obtendremos la tercera llave Y con ello rompemos El tercer Y último sello Una vez rotos todos los sellos Finalmente podemos acceder A la prisión del descendiente Y ok ¿Por qué nos golpeó el descendiente? A ver a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamémoslo mundo fantasma Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis Porque la neta si me perdí un poco Y tuve que investigar el camino Pero básicamente hay que ir a una zona nueva Hay que ir al Cementerio He de decir que esta zona me gustó bastante Tiene enemigos interesantes Y avanza fácil Es razonablemente complicada Y además es corta Pues simplemente nos sirve de paso Para llegar a la catedral En donde encontraremos Una especie de culto De otros zorritos Iguales a nosotros Pero que lucen diferente Lucen Corrompidos Y presentan patrones de ataque Que varían mucho Pueden moverse Como anciano de 90 años O pueden ser más ágiles Que un gato al segundo Estos son enemigos raros Pero si de cosas raras hablamos Alguien explíqueme eso Y lo peor de todo amigo Cuando regresas ya no está Pero bueno Todo eso es soportable Hasta que te obligan a bajar por aquí Sé lo que estás pensando El juego está gritando Que esto va a ser un combate pesado Y créeme que no miente Porque ¿Qué es peor Que pelear contra un enemigo? Pelear contra uno grande Desde luego Pero ¿Qué tal pelear Contra muchos más pequeños? O que sea un combate por oleadas? O que no puedas curarte? Bueno ¿Qué te parece Si lo juntamos todo? Así es La zona que se esconde Debajo de la catedral Es nada más Y nada menos Que la prueba por la corona Una arena En donde tendremos Que enfrentarnos Contra varios enemigos De diferentes tipos Que ya han aparecido A lo largo del juego Y tendremos que hacerlo seguido El lado bueno Es que podemos hacerlo A nuestra elección Y que tenemos la posibilidad De curarnos al 100% En algún momento de la prueba Con esto en mente No queda de otra Que aplicar un prueba y error Para conseguir avanzar Poco a poco Hasta que en algún punto Logres superar la prueba En lo personal Mi combate favorito En todo el juego Que además trae consigo Una gran recompensa La prueba por la corona No se llama así Solo porque sí Si no se llamaría Prueba por Bambimbo Al lograr superar este reto Se nos otorga la corona Mejor conocida como Laureles del héroe Que nos permite Hacer saltos muy rápidos Que nos facilitan Mucho el movimiento Nos ayuda a esquivar ataques Y además solamente Consume estamina El siguiente paso entonces Es recuperar nuestro cuerpo Por lo cual tendremos que Recuperar cada uno De los atributos Que nos forman Es decir La estamina Mana Fuerza Vida Poción Etc Y para ello Habrá que visitar Todas y cada una De las tumbas del héroe Esas que están repartidas Por todo el mapa Y que hasta ahora No habían tenido Ninguna utilidad Ahora la tienen Aquí sucede algo curioso Y es que cada vez Que recuperamos un atributo Viajaremos a este lugar Extraño En donde Pues están los demás Y que estoy seguro Que representa algo Pero Aún no sé el qué Ya recuperamos Todos nuestros atributos Nuestro apreciado cuerpo Está de vuelta Y nuestras ganas De venganza También Ahora sí Se vienen Los madrazos finales Este jefe Es el enemigo Con los patrones de combate Más complejos De todo el juego Y además Tiene dos fases Y si la primera Estaba jodida En la segunda Se vuelve el doble De agresivo Y pega más rápido Y fuerte Pero después De un combate Final complicado De esos que siempre Se sufren Tienes tu recompensa Un final del juego Satisfactorio ¡Suscríbete! 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 Oigan No sé ustedes Pero faltó un poco de satisfacción ¿No? Bueno, esto se debe a algo muy interesante y que explicaré en el siguiente punto. Análisis del final. Lo que acabamos de ver es un final del juego, ya que te cuento que resulta que Tunic posee dos finales, uno bueno y uno malo, o más o menos. Y algo que me gustó mucho es la reflexión que posee cada uno y el dilema que generan los dos. Me explico. En el primer final nos sitúa en un combate a muerte contra el jefe, tal y como estamos acostumbrados. Sin embargo, posee un desenlace diferente, ya que lo único que conseguimos convencer al descendiente no es un final feliz. Lo que conseguimos convencer al descendiente es convertirnos en él. Tras derrotarlo, tomamos su lugar, y los tres ellos que lo contenían ahora nos contienen a nosotros. Y lo peor de todo es que nos condenamos a esperar indefinidamente hasta que otro le venga, explore los lugares que nosotros ya exploramos, derrote a los enemigos que ya habíamos derrotado, se vuelva fuerte y se llene de habilidades que nosotros ya poseemos solo para derrotarnos y convertirse en nosotros. Es un maldito ciclo. Pero no estamos condenados del todo, porque existe el segundo final. Un final en donde no peleamos, en donde no hay combate. Un final en donde rompemos el ciclo, en donde el descendiente y nosotros recuperamos esa relación que desconocemos, y en donde ahora juntos, el descendiente, el héroe y tú, pueden ver hacia atrás y verán una aventura que valió la pena. Tenemos un final bueno, pero para conseguirlo hay que entregar algo. Ese combate puede evitarse, sí, siempre y cuando poseas todas y cada una de las páginas del manual. Sí, ese manual que ha servido como nuestro único medio de formación, y el cual hemos visto crecer página a página, debe ser completado en su totalidad. Y solo así obtendremos el final que buscamos. Y aquí es donde entra el dilema. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y esfuerzo en reunir todas las páginas faltantes solo para obtener el final que buscamos? Pero piénsalo aún más. ¿Estamos dispuestos a regresar a todos aquellos lugares por donde ya hemos pasado, a recorrer otra vez todo ese camino? Y entonces, ¿será posible encontrarte con detalles que no viste la primera vez? Zonas nuevas, secretos ocultos, y de hecho aún quedan preguntas por responder. ¿Qué oculta esa puerta? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es este lugar? Bueno, la respuesta a este dilema está en cada jugador. Para ser sinceros, cuando vi la portada creí que sería un juego corto y fácil, precisamente por eso lo elegí. Y vaya sorpresa que me llevé cuando resultó no ser corto y no ser particularmente fácil. Una sorpresa agradable si me lo preguntas. La estética es clavada a esos juegos de aventura reto. Quiero decir, es inevitable pensar en su parecido con Zelda, y es que hasta el tipo de ambientación, mágica, colorida, amigable. Pero la estética no es lo único destacable. Las mecánicas del juego me hicieron sentir que estaba jugando Dark Souls. Para niños, pero un Dark Souls. Y eso está cool, pues a pesar de que se veía fácil, resulta ser más retador, y te obliga a pensar en estrategias o hacer uso de herramientas que encuentras en el camino. La atmósfera también cumple bien, y tiene un factor que me gusta mucho, y es que por instante se pone... extraña. Hay pequeños espacios dentro del gameplay que son en completo contraste con todo el demás gameplay. Puedes estar escuchando música suave, relajada, pasible, en un campo floreado en mitad de un bosque amable, y al cruzar una puerta te topas con un esqueleto gigante con ojos morados que parece flotar en el mismo vacío. Y además te vende cosas. Y lo mejor de todo es que está cool. ¡Mira lo que facha! Y Tunic está repleto de muchos otros ejemplos, lo cual me lleva a pensar en que los desarrolladores de verdad escondieron bastantes cosas a lo largo del juego, e inclusive nos dan pistas de estos secretos, o juegan con nuestra ignorancia, haciéndonos volver al mismo lugar solo para descubrir que lo que buscamos siempre estuvo ahí. Así que, en conclusión... Tunic es entretenido, tiene buenas mecánicas, una jugabilidad fácil pero llena de pequeños desafíos, una atmósfera relajante y variada, enemigos variados, un personaje amable, Tunic lo tiene todo. Y eso me lleva al punto clave de este análisis. La magia de un juego indie. Hay algo que tenemos que destacar, y está en los créditos. ¿Ya te diste cuenta? Exacto, son solamente siete personas. Siete personas hicieron esta maravilla de juego, lo cual nos deja muy en claro que se trata de un indie. Y además, Tunic es un gran ejemplo de un indie. Porque por lo menos yo, percibo un amor, y no exagero la palabra, percibo un amor en el desarrollo del juego. Hay una pasión, una dedicación real en lo que se hace. La prueba está en todos los secretos ocultos, que para mí, son ganas de ampliar más una historia, de regalarle al jugador la experiencia de descubrir algo. Está en la trama compleja, y la forma en la que el juego avanza, y se va descubriendo poco a poco. Así es que hasta el soundtrack tiene intención. Nada está ahí simplemente porque alguien lo olvidó. Todos los pequeños detalles tienen una razón y un motivo. Lo mejor de todo es que se siente natural. Una verdadera aventura que alguien imaginó, e hicieron real y jugable. Es el resultado del esfuerzo, del trabajo y de la pasión de un grupo de personas, con amor por lo que hacen. Y esa, amigos míos, es para mí, la magia de un juego indie. Puntos positivos. La dificultad. A pesar de que en varios momentos la sufrí bastante, y que en épocas actuales considero que podría ser un riesgo el no incluir un selector de dificultad, antes de empezar la aventura, considero que parte de la magia está en superar el reto, tal y como el desarrollador lo pensó. Además de que eso te fuerza a replantear los combates, y apreciar más las victorias. Arte. Por arte me refiero a todo el diseño y animación, tanto en objetos, ambientes, paisajes, etc. En lo personal me gusta bastante la poligonalidad de los modelos, los colores y los contrastes. Variedad. Tunic está lleno de escenarios diferentes, enemigos con patrones distintos, y mecánicas ocasionales. Cosas que se agradecen mucho, pues hacen más amena la jugabilidad. Créeme, no te vas a aburrir. Progreso. En este punto me refiero a la forma en que la historia y nuestro progreso van sucediendo, puesto que al ser un mapa de mundo semiabierto, tienes la libertad de moverte y descubrir cosas por tu cuenta, de ir ganando mejoras conforme vas avanzando, sin verte presionado por nada, e inclusive tienes la posibilidad de acceder a zonas secretas, haciendo uso de nuestras herramientas e ingenio. Puntos negativos. Guía. Tunic nos ofrece una libertad muy amplia de cómo progresar. El problema es que habemos jugadores, incluyéndome, no tan perspicaces que en ocasiones nos quedamos estancados sin saber a dónde ir. Entendemos que debemos avanzar, pero no hacia dónde. A lo que voy es que a veces echa en falta un pequeño recordatorio que nos muestra el camino. Historia. Me gusta la forma en que avanza la aventura. Me gusta la información que nos aporta. Y me gusta descubrir la historia por mí mismo, conforme progreso. Pero lo que no me gusta es terminar el juego y no entender bien el lore. Hay demasiadas dudas y pocas respuestas. Quiero saber cuál es esa historia antigua que llevó al descendiente a estar encerrado. ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Qué es esa radiación rara? ¿Qué es en realidad el Sigurad? Eso es algo que Tunic, lamentablemente, no nos cuenta. Calificación final. Amigos míos, con todo lo anterior mencionado y con escaso tiempo antes de que este video finalice, me complace anunciarles que Tunic es el primer juego de mi canal en ganarse el callo dorado de contenido B. Mi calificación final para este juego es un 5 de 5 y lo califico como una aventura entretenida. Lo hiciste bien Tunic, lo hiciste muy bien. Por último, recuerda que siempre puedes dejar un comentario, compártelo en tu opinión, dale like si te gusta el contenido que se agradece mucho, dale like si no te gusta o suscríbete que siempre eres bienvenido. Yo soy Cayu, no olvides que esto fue contenido B y que tengas un buen día. ¿Qué es la radiación? También se ha ganado un gran vídeo.